En este inicio del 2024, quiero enviarles mis mejores deseos llenos de alegría, amor y éxito. Que cada día esté lleno de nuevas oportunidades y emocionantes aventuras. Para aquellos que puedan estar pasando un momento más difícil en este cambio de año, quiero recordarles que no están solos. A veces, la vida nos presenta desafíos inesperados, pero la fuerza para superarlos está dentro de cada uno de nosotros. Les envío mi más sincero abrazo y espero que encuentren la luz y la esperanza para que en estos días por venir puedan superarlo. Hemos enfrentado muchos retos, aprendido lecciones que son muy valiosas y celebrado éxitos significativos como los 300.000 suscriptores. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones han sido parte fundamental de este viaje y aprecio enormemente el apoyo constante que ustedes como comunidad nos han dado. En este año hemos experimentado un viaje increíble en nuestra comunidad, así que quiero expresar mi más profundo agradecimiento también al equipo de Office Fácil, ya que su dedicación y abordo trabajo hemos podido superar muchos desafíos y además hemos logrado crecer juntos. Que el 2024 nos traiga aún más razones para sonreír, crecer y celebrar juntos. Deseo que en este año nuevo estés lleno de bendiciones y logros para todos. Les deseo un feliz año 2024 y recuerda, te espero en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!